¿Qué más necesidad tiene de ese puerto seguro que queremos llevar a cabo en Linares? Hemos tenido ya varias reuniones con ellos allí en Algeciras, nos han informado, nos han apoyado y hoy de alguna manera Carlos nos dirá algunas cosas y la necesidad que hay no solamente para Linares sino para toda España que ese eje sea el central que estamos pleiteando y que de alguna manera se llegue a conseguir entre uno y otro. Nuestro alcalde sabéis que también el tema del parque seco, del puerto seco es prioritario no solamente porque sea salvación para Linares, a corto plazo no lo será pero a largo plazo o a mediano plazo, si llegamos a conseguirlo puede ser para Linares un tema de los más importantes que podamos conseguir. De eso ha venido también con nosotros hoy Paco Trujillo, Francisco Trujillo que es el director del centro universitario de la parte de Algeciras, de la bahía de Algeciras y también ha estado colaborando con el tema, lo hemos estado viendo y de alguna manera nos van a ayudar también en poner todas esas cosas en marcha. Estamos hablando de dos ciudades con un campus científico tecnológico el de Linares en el sector metalmecánico y el de Algeciras dedicado a la logística y a la industria química, como ustedes saben en la zona de la bahía de Algeciras se concentra el primer puerto de España en tráfico de mercancías que el año pasado superó más de los 83 millones de toneladas y con un horizonte, una perspectiva de que en este mismo año con entrada en servicio de nuevos operadores fácilmente estaremos en el selecto club de los puertos que mueven más de 100 millones de toneladas en Europa es decir, estaremos en el top 5 de los puertos detrás de Rotterdam, Amberes, Ásterdán y Marsella. Entonces, tenemos esas características comunes y tenemos una especial inquietud con las comunicaciones ferroviarias porque entendemos que en momentos tan complicados para la economía de un país y entendemos que siendo España una plataforma logística toda ella pues nos encontramos que la puerta principal de entrada el nodo logístico más importante de nuestro país, que es el puerto de Algeciras y que tiene una conexión hacia el resto de Europa ya calificada por la Unión Europea como uno de los ejes prioritarios de transporte en la red trans-europea, concretamente el eje 16 denominado Corredor Mediterráneo pero es porque coge la fachada mediterránea de la Unión Europea no es porque vaya por el litoral mediterráneo que también son dos puntos de unión entre la zona de Linares y el campo de libertad y por ello el proyecto que lidera el Ayuntamiento de Puerto Seco en Linares es un proyecto que es importante para Linares para poder diversificar su economía después de, bueno, de serios requisitos que ustedes conocen mejor que yo y que hace que sean actividades complementarias en nuestro puerto con una concentración logística de primer nivel como puede ser el Puerto Seco cuando sea una realidad que espero que sea muy en breve, alcalde, que puedas conseguirlo muy en breve y que con unas inversiones mínimas para lo que es una infraestructura de transporte como son en torno de 1.300 millones de euros estaríamos conectando el primer puerto de España y el principal puerto del sur de Europa vía Linares con el principal centro de consumo que es Madrid el principal half ferroviario de España que es Madrid y a través de Zaragoza, Tarragón y Barcelona pues podemos poner nuestras empresas en el centro, en el corazón de la Unión Europea esto lógicamente nos hace reivindicar ante el Ministerio de Fomento bueno, pues licitaciones de obras y sobre todo consignaciones presupuestarias acorde a las necesidades en el día de ayer había una noticia de prensa en un periódico de difusión en Andalucía donde calificaba al articulista como se está encargando el principal brote verde de la economía de Andalucía este eje ferroviario, como ustedes conocen que sale desde el puerto de Algeciras pero enlaza en primer lugar con un proyecto de Puerto Seco en Antequera a continuación con la segunda sal de Córdoba enlazaría con el puerto seco de Linares y luego si penetramos en Castilla-La Mancha pues activaría la zona de Alcázar de San Juan o proyectos logísticos con inversión privada muy importante también en Aranjuez de empresas andaluzas como el grupo ASVI o el grupo La Mañez por lo tanto, debemos de seguir colaborando debemos de seguir empujando debemos de seguir intentando convencer a las administraciones debemos de reclamar no solo al Ministerio de Fomento que es en definitiva el que tiene que consignar los presupuestos generales del Estado porque son obras de interés nacional sino también a nuestras autoridades autonómicas para que prioricen en sus reclamaciones ante el Gobierno central que el trazado central de ese eje 16 de ese eje mediterráneo entre Algeciras, Linares, Madrid, Zaragoza, Tarragona sea una realidad como está planteado en la red trans-europea que le mencionaba que sea una realidad antes del 2015 y del 2016 que estén las obras en marcha para poder captar tráfico desde el puerto de Algeciras y por tanto aportar competitividad a las empresas de todo ese entorno hablábamos en esta mañana en la visita tanto a las obras del campus científico-tecnológico de Linares como a los terrenos de la sal perdón, del puerto seco utilizo la sal por la denominación que tenemos allí en el campo de hidratar hablábamos de que después de 4 o 5 horas de tren una empresa del entorno de Linares, de Jaén pues 20 días después puede estar en un mercado como Sao Paulo o menos de un mes de travesía está en los mercados asiáticos con unas ventajas competitivas en cuanto a tiempo en cuanto a economía en el transporte muy relevante este es un trazado que desde Algeciras siempre hemos intentado calificar y que lo vea sin las autoridades como prioritario pero para España no para nuestra comarca no para Linares no para la provincia de Jaén es un proyecto de interés del Estado y hasta ahora estamos teniendo una respuesta que nos deja bastante frío nos deja como el día eso es más o menos un resumen de por qué estamos hoy aquí el director gerente de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y yo por las similitudes como decía al principio que tenemos con la Cámara de Linares y de los proyectos que en Linares se están impulsando y que somos complementarios en esa cadena logística que entendemos que es uno de los pocos brotes verdes como mencionaba este periodista que decía antes que tiene nuestra economía en el corto plazo muchas gracias si tienen alguna pregunta que estén aquí nosotros ya hemos estado allí anteriormente es porque nuestros caminos van por el mismo raíl en este caso por el mismo raíl el raíl que vertebra toda España que es el corredor central que entra desde Francia independientemente de que pudiera entrar por un punto y otro de Francia eso a nosotros nos da igual bueno lo que puedan no entramos en esos debates pero lo que sí es cierto es que tenemos un corredor central desde hace muchísimos años que hay que completar en el que bueno que hay que completar y es poquito ya lo que hay que completar con relación al grande satino que se está formulando que es la construcción o la creación de un corredor mediterráneo yo ahora explicaré por qué no estamos de acuerdo con eso y no somos técnicos en la materia pero sí sabemos cuáles son nuestros intereses y sí tenemos el sentido común necesario como para entender determinadas cuestiones que no tienen argumentación técnica sino es farragosa y simplemente justificante de inversiones de grandes lobbies o de grandes inversiones o grandes intereses económicos que puedan estar pendientes en un futuro de esa gran inversión que puede costar 30, 40, 50 mil millones de euros 60 no lo sabemos y para dentro de 20, 25, 30 años no lo sabemos y más si me con la situación que tenemos y tenemos un corredor central que todo el mundo le está dando de lado que le faltan a lo mejor 800, mil millones para terminar las partes para adecuarlo y ser el corredor vertebrador entre África y Europa y está hecho y nos falta lo que nos falta a eso queremos sumarnos los linarenses a ese espacio que diversificaría nuestra economía ese intento y ese objetivo que traemos desde hace mucho tiempo lógicamente porque ya sabéis aquella monodependencia de Santana que mira como ha acabado pero en ese esfuerzo de diversificación de economía para nosotros es un gran proyecto ese puerto seco porque entramos dentro de lo que es el mundo de la logística esas zonas de actuación logística a las que se refería Carlos que es como se denomina y no vamos a competir con nadie nosotros no necesitamos competir con nadie si tenemos lo que tenemos y lo único que pretendemos es aprovechar nuestros recursos de la mejor forma posible y es que estamos en una si nos subimos hacia nos ponemos un satélite y vemos Linares el enclave de Linares Linares es un cruce de comunicaciones algo clave y básico para la logística es un cruce de caminos que Cástulo no está ahí por gusto vamos que Cástulo podía haberlo hecho más para allá más para acá pero siempre en un sitio lógicamente por su cruce de caminos y donde llegaban por el río Guadalimán hasta años los primeros pobladores por lo tanto somos ese cruce por donde va cruza la A32 la A4 y la A44 la A44 que es la de Bailén Motril o sea de Linares se sale en autovía para todo el resto del mundo excepto los trozos que nos faltan hacia Albacete que es la A32 por eso ese es otro proyecto importante estratégicamente en el desarrollo futuro de nuestro territorio y no solamente de Linares le interesa a todo el mundo a todo el mundo pero tenemos que tener el sentido común necesario como para y por si no lo tienen donde tengan que tenerlo decirles que tenemos un corredor tenemos una crisis de narices que tenemos un corredor central que es el que vertebra todo el país y que además es la solemne estupidez más grande del mundo y yo no soy técnico ni los que estamos aquí somos técnicos en esa materia ni somos especialistas al final aprendemos determinados conceptos y determinadas cuestiones por la proximidad con estos temas y por lo que nos enseñan los demás pero yo no sé en qué se basa la argumentación para hacer un corredor central si lo que se trata es de vertebrar todo el país no cargarse los intereses que ya están puestos las expectativas se vienen desde hace años ¿cómo cargarse Alcaza de San Juan? y eso hay gente gobernando de distintas siglas políticas ¿qué hacen? ¿qué hacen? de hecho en Algeciras está gobernando el Partido Popular yo estaba con el alcalde de Algeciras que por eso está Carlos aquí porque hemos tenido hemos firmado los documentos de apoyo que ellos han elaborado allí porque ese es nuestro puerto de referencia Algeciras el más grande de Europa uno de los más bueno Carlos lo ha dicho o sea el vuelo de Rotterdam 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 no es enorme pero bueno lo que quiero decir es que en España está claro y por donde se sale y por donde se comunica con África la proximidad y quiero decir que y luego el otro eje este o este que Algeciras está en el eje este o este no lo vemos solamente Europa África África Europa versus Europa no América Asia que estamos está en el cruce clave lo tanto y además y se nos han espabilado los marroquíes que le han hecho uno en frente de narices también para competir porque ese corredor por ahí tiene que entrar todo el mundo si va para arriba si va a cruzar si va para donde sale el sol y se pone o viceversa o si va del frío al calor da igual norte-sur entonces eso es lo que nos pasa en Linares que esa vía pasa por aquí y es potencialmente un elemento de desarrollo para nosotros clave en nuestro afán de diversificación económica que necesitamos desde hace tanto tiempo y que empezamos tan tarde no quiero echarle la culpa a nadie todos lo que sí tenemos todos y soy consciente es la obligación de pelear por esos proyectos sean las siglas que sean manden donde manden en el gobierno en la Junta de Andalucía en las provincias o en los municipios para eso están todas estas instituciones para mostrar sencillamente un argumentario muy simple y es los intereses porque ese puerto los intereses que nos unen y los que son sensatos ese puerto mediterráneo eso de unir Barcelona Tarragona Castellón Valencia Murcia Almería Málaga vale un pactón imagínense ustedes pero es su primera obra que hacer el proyecto los estudios de pacto medioambiental expropiaciones tener capacidad presupuestaria 25 o 30 años con las prisas que se da la administración y como somos los gestores políticos salve ser el que pueda pues ya pasa y los administradores también de la administración no solamente la parte política y los demás y que las instituciones no son lo ágilas que deben ser pues imaginaos 25 o 30 años echándole dinero a eso y no terminando el último trocillo que queda para llegar a Algeciras desde ahí desde Antequera estarán locos los muchachos estos es que es que es una cosa que no tiene sentido y ahora une un ferrocarril hace una provincia mediterránea es costera si el barco cuando llega puede llegar al puerto de Valencia o puede llegar al puerto de Castelló o al de Tarragona o eso y ahora que hace lo desembarca y te lo baja para luego otra vez para que salga para Almería es absurdo es un criterio que no se puede justificar técnicamente por lo tanto eso solamente atiende a intereses de grandes lobbies y de grandes grupos inversores que se están asegurando las inversiones futuras para los próximos 25 o 30 años que me parece a mí pero a lo mejor por tanto hacer un satélite o echarlo en energías renovables que es donde pitamos un poco España o en materia ferroviaria o en cuestiones ferroviarias y demás pero en otras características no haciendo una vía que es absolutamente inservible y el tiempo lo diría pero que después de hacer todo ese esfuerzo y ahora dentro de 50 años y dice ¿para qué haríamos el corredor? mediterráneo pues sería vamos es absurdo no hay que dar lugar ¿no? cuando hay uno que ahora mismo que con una inversión de 800.000 millones de euros se consolida y está la mercancía desde San Sebastián o desde allí desde Zaragoza que son otros de los interesados Zaragoza y desde ahí para abajo todo el mundo está interesado en que este corredor que es el que vertebra el interior ¿a qué hacer un corredor ferroviario por la costa si los barcos llegan a los puertos? vamos fin eso es lo que único que yo y eso es opinión mía me hago responsable de todo lo que acabo de decir pues pienso esa es mi opinión y ahora quien quien no la comparta pues simplemente lo único que tiene que hacer es rebatirla pero sí tengo claro que tenemos que unirnos a los de Alcaza de San Juan los de Linares los de Antequera los de Córdoba Algeciras por supuesto de donde estamos y eso es lo que tenemos que intentar y los de Conlada y los de todos los de Madrid como es natural y los de todos los que están las zonas de los puertos secos incluso este de que hay en Miranda todas zonas esas les interesa consolidar esto porque es que además lo que hay que vertebrar el interior es de un territorio sino es el que lo desprovees de esos nutrientes que genera esa actividad y te la llevas a un sitio que además no se va a costear ¿para qué? ¿para financiar la inversión de qué grupo? ¿grandes grupos económicos? ¿o grandes empresas constructores? ¿volvemos a lo mismo? ¿seguimos? ¿lo estamos lamentando y volvemos a lo mismo? no hombre no yo pienso que no si es que nosotros esa es nuestra línea ese es nuestro objetivo unificarnos unir todos nuestros esfuerzos todos nuestros intereses y predicarlos y difundirlos y llegar y instrumentalizar toda esta que así os puede hablar el alcalde de Alcaza y me parece que es del PP y así puede hablar el alcalde de Algeciras y también es del PP y si hay alguno que es de Izquierda Unida por medio pues él se habla también supongo que hablaría de la misma manera lo que debe hablar en sentido común y espero que este desatino de descelebrado que es que nos piensan que es que los demás somos tontos que encima nos hace tontos al resto de la gente y a las instituciones y a pues que no la quieren meter pues de aquella manera hay otra cuestión también que nos une y es el desarrollo del proyecto universitario de los campos científicos tecnológicos por eso está Paco su gerente aquí con nosotros precisamente para para poner en 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 solfa pues determinados planteamientos de inicio pues nuestros principios nuestra filosofía en los campos es la misma ¿no? es la hibridación aula o universidad sociedad ¿no? y empresa en concreto y sobre todo realidad empleo economía todas esas cuestiones que siempre hemos reivindicado desde la la parte de la sociedad civil no universitaria ni la ni la militar ¿no? pero desde la sociedad civil siempre hemos pedido esa relación de los 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 Gracias por ver el video.